Hola y bienvenidos al canal de Jusepe. Hoy vamos a hablar un poquito de la nueva película de Disney, El Rey León, de 2019, y diréis que da por John Favreau. No soy una persona que le guste mucho irse por las ranas, así que vamos directamente a empezar con la crítica y a hablar un poquito sobre esta película. La mayoría de las críticas que he leído o he visto critican a esta película por no parecer ser original, la de 1994, que era de animación. Y la verdad es que yo personalmente creo que esta película tiene una gran proeza, que es que en ningún momento el director, John Favreau, ha decidido que quería hacer una película que sea mejor que El Rey León. La película es muy autoconsciente de que no puede superar a la original, de que ni siquiera puede igualarse, de que no quiere hacerlo. Por eso es tirar por una vía que es totalmente diferente, que es copiar plano por plano prácticamente toda la película y ignorar ese propio término. O sea, la película es autoconsciente de que no puede ser tan buena como la original, así que copia plano por plano, pero aún así le resta importancia, porque la película no se centra en ser una copia de El Rey León, sino en una versión que de lo que más se engrandece es del apartado audiovisual. O sea, la película realmente, técnicamente, es una locura. Yo he estudiado animación 3D y el fotorrealismo con el que está hecha la película, que prácticamente los personajes se mimetizan, parecen reales, parecen como de la selva, es una gran proeza. Y realmente la película no es más que, no una mejora de la anterior, sino un homenaje, yo lo entendí como un homenaje, en cierto modo a una gran película llevada con un nuevo medio, con una nueva herramienta, que es totalmente ver qué trabas se le ponía de por medio. Por ejemplo, los animales en la película actual, en la de 2019, son muy difíciles de que parezca que, al ser tan hiperrealista, es muy difícil que esos animales realmente parezcan que están hablando sin realmente sacarte de la película. En el momento en el que tú, al ver algo tan real, veas que hacen algo que es irreal, un movimiento, como es la animación, la animación peca muchísimo de los movimientos que son irreales para dotarlos de vida, para dotarlos de movimientos, de formas, que a ti realmente, visualmente, te agraden mucho. En la animación hiperrealista no puedes pecar de eso, porque no puedes tener movimientos exagerados o movimientos de caras alargadas. En la animación, como he dicho antes, como la tenemos aquí ahora mismo, hay muchas caras que, por ejemplo, para hacer que el personaje te ha sorprendido, pues alarga muchísimo la cara. Eso en la animación 3D no se puede hacer, porque el modelo 3D no te permite esa estabilidad, esos músculos que se crean por 3D no te lo permite. Y al jugar con el hiperrealismo pasa esto. Entonces, la primera traba, el primer problema que se encontraron y que yo tenía miedo de que pasase en esta película es que no podían gesticular como hacían animales parlantes sin que a ti eso te sacara de la película y te pareciera aún real. Esta película lo consigue realmente. Esa proeza lo consigue, ya que juega en el límite y en una línea bastante jodida, las cosas como son, de mantenerse entre lo realista rozando lo cuento infantil que era el fin y al cabo de lo que hay ser releo sin sacarte la película. Y realmente ahí está la grandeza de esta nueva adaptación del clásico, en que te cuenta la misma historia, pero con unos nuevos medios. Ya, argumentalmente, la película es la misma, no aporta nada nuevo general. Bueno, yo personalmente hay una parte que sí destacaría que creo que es mucho mejor en esta película que en la anterior, que es el clímax final de la película. Me parece que, al hacerlo más realista, de hecho, hay una escena en la escena de cuando Mufasa salva así mañana de las hienas, Mufasa coge del cuello a una hiena con la boca y la echa para atrás. En la película de animación creo que era algo muy suave, muy sutil, y en esta película es como al ser tan hiperrealista choca muchísimo. Entonces tenemos un clímax final que es muy bonito de ver y muy fuerte, con unas imágenes visualmente muy guapas, o sea, de unas peleas con leones y llenas que dices, hostia, chaval, esto mola mucho. Y en realidad la película, para mí, no me ha parecido mala película porque ser el león no me ha parecido mala política, no, 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 está bien, me lo he pasado bien con ella y tal, algunas canciones que han cambiado pero por el mero hecho de que han jugado con las limitaciones. En Preparaos no podía enterar la versión completa por el mero hecho de que cómo haces tú todo el tema de lo de las sombras que parezca eso el ejército de Hilder. En Voy a ser el león quizás es la mayor pérdida que se compara entre la animación y esta porque el juego audiovisual y de animación que tiene la original es la leche. Eso al pasarlo ahora a acción real pierde color, pierde forma, pierde movimiento, pero es dentro de la limitación. Para que me entendáis, todos y todas, esta película juega con que en una línea como un trabecista entre una línea de entre tenemos que hacer esta película siendo lo más fiel a los originales pero tenemos unos límites que en la realidad. Entonces yo creo que John Favlo ha aceptado muchísimo en todas las decisiones que ha tomado en esta película para no decepcionar a la gente que le gusta el clásico y para ofrecer una nueva versión de la misma. Así que en general El Rey León no podría mejorar nada porque ya he dicho antes la película original es muy buena. Esta te ofrece una nueva versión con más realismo. Yo tengo que decir que la parte personalmente a mí la parte de hasta que Mufasa muere no me digáis que esto es un spoiler porque cuando Mufasa muere a mí me le faltaba para mí que le faltaba fuerza a la película no sé, un algo pero sí es verdad que en el momento en el que aparece Timor y Pumba en pantalla igual que en el clásico son los absolutos protagonistas o sea se come se come la pantalla y yo como digo El Rey León 2019 no creo que sea una mejor que la original pero sí es una pobreza visual y es una película muy inteligente que sabe dónde están sus límites están muy bien marcados y cómo jugar con ellos o sea que esta es mi opinión de la película y nos vemos en el siguiente vídeo